Entonces, terminamos esta parte de lo que es este, el tema del registro del expediente CIAF. A ver, vamos a continuar. Bien, a ver, nos sabemos qué es el expediente. Ahora vamos a hacer el segundo giro. Se entiende que el segundo giro va a tener que hacer con cargo al saldo que está quedando, ¿no? El saldo va a reflejarse aquí, ¿no? El expediente cuando seleccionamos a nivel de vengado, ¿no? Tenemos un saldo acumulado de 5.10, ese es el saldo que está quedando y vamos a proceder a girar el saldo, ¿ya? A ver, se me borró el cheque. Vamos a irte el cheque otra vez. Ya está. Bien, vamos a empezar entonces a cerrar este expediente. Cerrar este expediente quiere decir que este expediente tiene que estar con todas sus fases, ¿no? Ya tiene que estar una fase en cero todo, ¿no? No puede haber este, en toda la secuencia de los expedientes siempre revisamos esto, ¿no? Tiene que haber saldo cero acá, ¿no? Por decir aquí, compromiso, estoy seleccionando el compromiso, saldo cero. De vengado, saldo 5, solo con 10. Girado, en el girado no puede haber saldo, porque estás pagando, no hay pagado tampoco. Entonces siempre va a ir reflejado en el compromiso o en el de vengado, ¿ya? Y el de vengado no está quedando 5, solo con 10, ¿ya? Bien, le damos un clic derecho, insertar fase, ya, F1, seguimos con esto, F1, girado, ¿no? Registramos girado, ¿no? Y aquí lo que hacemos es escogemos el girado, ¿no? Escogemos el girado, le damos aceptar y aquí lo último que hacemos es rellenar con origen, porque es el último saldo que está quedando, ¿no? Le damos rellenar con origen, y le damos aceptar. Ahora el cursor está aquí, donde dice tipo de giro. Entonces vamos a poner el cursor acá y le vamos a dar F1. Este demo no tiene, no tiene atención, no está autorizado para, este demo está en día pública que tenemos, no está autorizado para hacer retenciones. Si estuviera autorizado para hacer retenciones, tendría que tener la letra R acá, hay una letra R que debería aparecer acá, y debería aparecer acá, este, la letra R aquí, y aquí debería aparecer retención del 3% del GV, ¿no? Entonces, este, vamos a girarlo como que fuera normal, ¿ya? Y vamos a explicar, o sea, aquí la opción es R, ojo, bajo la premisa que este demo no está autorizado para hacer retenciones, pero vamos a asumir de que esto sea R, ¿ya? Entonces, F1, ojo, después de aquí nos vamos a sacar, ¿no? R, ¿no? Comprobante de pago, C, slash, P, ahora vendí el comprobante de pago, el que sigue, ¿no? 9.26, fecha por el tema del demo, 15.01.2017, y nuevamente registramos acá el año del banco, ¿no? F1, 2016 hemos dicho, F1, Banco de la Nación, y cuenta 5. Lo que estamos haciendo es igual, ¿no? Registrar e indicar que aquí se está generando de la cuenta del año 2016 que ha sido creado en la cuenta Banco de la Nación, está en el Banco de la Nación, cuenta número 5, ¿no? Entonces, de la misma forma, le damos clic derecho acá, insertar documento, F1, y vamos a girar, cheque girado, el cheque de seguridad que tenemos ahí enfrente, 35, 6, 39, 9 se esconde porque es un cheque de seguridad, ¿ya? Pero aquí cambiamos, ya no es, este, ya no vamos a girar esto al proveedor, ¿no? Esto es SUNAT Banco de la Nación, ¿ya? SUNAT Banco de la Nación. Cuando nosotros tenemos este tipo de operación R, ¿no? Si tuviéramos acá R, este R automáticamente se genera acá un banco de la Nación, y se va a ir a una de retenciones del Banco de la Nación. Después, el cajero pagado, o sea, es un que me traería al banco para que el proveedor pueda ver de qué se le ha hecho esa retención, ¿no? Es un tema ya de contable que lo maneja ya el proveedor, tanto también que tesorería, ¿ya? Entonces, ponemos en la glosa, ¿no? Pago por la retención del 3% del IGB, ya está, ¿no? Ponemos acá, guardamos, le damos a aceptar, tenemos 5 de los 10, ya, y igual, ¿no? Le damos clic derecho, habilitar envío, clic derecho, autorizar versión demo. Revisamos ahora la secuencia, compromiso cero, saldo cero, devengado, girado, pagado, girado. El cajero pagador va, deposita el cheque al Banco de la Nación, de cada entidad hay un cajero pagador, que es un cajero pagador, es una persona quien hace los expuestos todos los días, ¿no? De la entidad, ¿no? Entonces, para que esto esté ok, le damos creación fase pagado, esto no se hace por el tema del demo, vamos a ponerle y le doy a aceptar. Entonces, de esa forma es que ya tenemos ya todo el flujo del gasto ya, ¿no? En sus distintas etapas, ¿no? Ya girado, ¿no? Con su pagado, ¿no? Girado, pagado, ahí está girado, pagado, girado, pagado, girado, pagado, devengado, compromiso una sola, devengado una sola, un primer giro, un primer pagado, otro giro y otro pagado, ¿no? Esto es proveedor, pagado proveedor, SUNAT Banco de la Nación, pagado SUNAT Banco de la Nación. De esa forma es que este expediente ya está cerrado, es decir, este expediente se concluye ahí, ¿no? Ahí de esa forma es que cerramos el expediente. de esa forma estamos terminando de cerrar este expediente y la idea era pues hacer el ejercicio de un bien y de un servicio, ¿no? Vamos ahora hacer un servicio, ¿ya? Vamos a hacer ahora un servicio y vamos a manejar contrato, ¿ya? ¿Cuál va a ser la lógica acá? Vamos a ponerle aquí, vamos a ponerlo aquí, vamos a poner las características acá, ¿ya? Como esta actividad es cicloría recreativa, vamos a ahora contratar un servicio de capacitación, ¿ya? Un servicio servicio de capacitación, pero vamos a contratarlo por horas, ¿no? Es decir, por horas y vamos a contratarlo dos sesiones, es decir, una primera semana, un domingo nos va a capacitar por dos horas y la otra semana, domingo nos va a capacitar por dos horas y la hora nos va va a cobrar 60 soles, ¿ya? 60 soles nos va a cobrar la hora, ¿ya? Entonces vamos a solicitar acá la información un ratito, ¿ya? Vamos a poner acá, le vamos a contratar a una persona para que nos, para capacitar capacitar el domingo que todo día recreativa domingo 17, vamos a poner de febrero febrero domingo 17 de febrero dos horas ¿ya? y este se le va a pagar 120 por las dos horas ¿ya? de ahí domingo 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 24 de febrero también vamos a utilizar dos horas igual 120 ¿ya? vamos a contratar a una persona para capacitar domingo 17 de febrero dos horas la hora está a 60 soles 120 y domingo 24 de febrero a las dos horas 120 ¿ya? más de eso esta persona no va a trabajar solamente solamente es ¿cómo que tú contratando un servicio a una persona por decir vamos a quiero que trabajes sin apoyar dos meses ¿no? ahorita estamos julio ¿no? julio del 26 de julio al 26 de agosto y del 26 de agosto al 26 de septiembre en septiembre acaba tu contrato te voy a pagar mil soles por mes serían dos mil soles ¿ve? es la misma lógica ¿ya? plata a presupuesto con cargo a la actividad de ciclo día recreativa que vendría a ser servicio de capacitación ¿ya? con cargo a eso entonces el procedimiento es similar a lo que hemos venido haciendo ¿no? lo que va a variar ahorita es el tipo de bien no es un bien sino ser un servicio ¿no? el tipo de ejecución la certificación de crédito presupuestal ¿no? ¿no? a presupuesto para poder ¿no? ejecutar se entiende que el área de desarrollo económico total ¿cuánto sale esto? total esto es así ¿no? total servicio igual 240 ¿no? ese es el monto total del servicio 240 soles ¿no? entonces el área de desarrollo económico presenta los expedientes el expediente como solicitación pública proceso de contratación ¿no? esto es directo presentas el Fai ¿no? y lo mandas a logística tiene que girarse ¿no? o si es posible que hagan dos invitaciones cuando cobran la hora ¿no? que haga su contratación ¿no? ya ese es un tema de logística que tiene que darse con el usuario para que firmen un cuadro comparativo por el tema de la propuesta ¿ya? lo que sí hay que tener claro es que hay que pedir 240 soles a presupuesto para poder realizar las dos actividades ¿ya? se pide por el monto total no se pide cada periodo ¿no? no sé no que quiere decir que para el 17 pide una certificación para el 24 pide una certificación ¿no? no la idea es que se pida por el total del servicio ¿ya? eso es lo que quiero que se entienda ¿y en qué momento lo vamos a girar la orden? ¿cómo va a ser? ahorita vamos a explicar eso ¿ya? bien entonces empezamos a pedir la certificación en el módulo administrativo nuevamente ¿ya? entonces vamos acá registro certificación y compromiso anual ¿ya? vamos a empezar empezar generamos uno nuevo como ya habíamos comentado el resultado ya ponemos aquí documento sin documento y ponemos el documento ponemos el documento del área de usuaria en la cual está remitiendo logística para su contratación opción número 625 guión del año 2017 guión MDG de Municipalidad Distrital de la Llorada vamos a subir que así fecha por el tema del demo vamos a responder 17 de enero del 2017 por el tema del demo rubro recursos directamente recabados por la actividad de la actividad recreativa justificación contratación de servicio para capacitación para capacitación de actividad cicloría periodo 17 y 24 de febrero si va a haber dos periodos acá listo seleccionamos meta buscamos clasificador ya buscamos clasificador servicios diversos buscamos la meta que hemos creado nosotros en el tema presupuestal ahí está la meta 18 que corresponde a la actividad creativa lo pasamos este monto es referencial ya y le damos aceptar le hemos dado aceptar y en esta columna agregamos agregamos el monto ¿no? el monto en este caso de el monto de 240 ¿no? que vendría el monto total del servicio ¿no? entonces le damos guardar y ya tenemos ya el certificado ¿no? el certificado número 21 por el monto total del servicio ¿no? habilitamos el envío y hacemos transmisión de datos transmisión de datos hasta que esto llegue aprobado ¿no? esto va a llegar aprobado finalmente ¿no? pero nosotros tenemos los lobitos que nos van a ayudar a poder culminar esta etapa ¿no? vamos a darle como hemos hecho en el procedimiento anterior vamos a dar a presupuesto ya está retrocedo adelanto fíjense que ya está de color plomito está de color plomito y ya está en estado V ¿no? cuando está en estado V quiere decir que ya viajó a presupuesto y presupuesto tiene que aprobarnos en la web esta certificación como tenemos un demo entonces vamos a entrar al módulo de presupuesto entramos al módulo de presupuesto aquí presupuesto proceso aprobación de la certificación de crédito presupuestal y certificamos le hemos dado un check-in acá dar nuestro certificado habilitamos envío ya está y presupuesto transmitir 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 hasta que esto llegue aprobado bueno como tenemos un demo no vamos a empezar a transmitir ¿no? vamos a probarlo a través de estos aplicativos ahora escogemos el segundo doble clic ya está le hemos dado doble clic ahora vamos a certificado estoy en presupuesto perdón vamos a salir me voy al módulo administrativo para generar y ahí vemos ahí que el certificado está aprobado ¿no? estado aprobado por presupuesto ¿ya? hasta aquí no hemos cambiado los procedimientos ¿no? lo único que hemos hecho es cambiar el clasificador de gasto ¿no? si un momento hemos bueno la clase anterior hemos hecho de un bien ahora estamos haciendo un servicio ¿y qué es lo que hemos cambiado? simplemente hemos cambiado la justificación y también la meta ¿no? y la meta y el clasificador y la meta sigue siendo la misma solo hemos cambiado el monto y el clasificador ¿no? los procedimientos no se han cambiado en ninguna parte ¿no? seguimos haciendo lo mismo ¿no? y eso es lo que todos los días también hace logística ¿ya? bien ahora vamos con el compromiso anual clic derecho insertar compromiso anual ¿ya? aquí vamos a poner el tipo de operación que en este caso va a ser el tipo en ¿no? tanto para bienes como para servicios ¿no? documento aquí vamos a cambiar la regla de juego cuando yo tengo cuando yo tengo un servicio que me genera con más de dos entregables por ejemplo acá yo tengo son dos entregables ¿no? el 17 me va a hacer una función de capacitación y ese mismo día termina su capacitación hasta la otra semana el 24 empieza entonces acá tengo dos entregables el total de servicio es 140 el total de servicio es 140 pero son dos entregables primero entregable 17 segundo entregable 24 ¿sí? entonces como son dos entregables ¿no? como son dos entregables entonces yo no yo aquí en el compromiso anual yo no puedo poner orden de servicio una orden tendría que establecer servicio de capacitación domingo 17 y domingo 24 pero ojo te voy a pagar después del 24 a pesar que el 17 has trabajado perdón has capacitado has cumplido tu trabajo pero no te voy a pagar te voy a pagar después del 24 ojo si es que pongo orden de servicio acá es como que fuera un solo entregable cuando son más de dos entregables nosotros ponemos acá en el CIAF dispositivo legal o acto administrativo ¿no? ¿por qué? porque con este documento administración está autorizando la contratación porque va a haber dos entregables entonces tenemos que girarle dos órdenes de servicio ¿no? y cada orden de servicio va a estar relacionado a este certificado es decir primero a este certificado y a este compromiso anual ¿no? a este certificado y a este compromiso anual que estamos haciendo ¿no? entonces compromete por el total ¿no? no ejecuta en forma parcial ¿ya? porque no tendría lógica también entonces por eso es que utilizamos dispositivo legal ¿no? entonces ponemos acá el memorándum ¿no? o quizás el proveído ¿no? número ¿ya? de administración y ponemos la fecha 1701 del 2017 por el tema del demo y ponemos acá el proveedor F1 RUC F1 y buscamos pues cualquier persona que se llama Carlos vamos a poner si hay un Carlos por aquí ya López Carlos Lino ya esta persona es el que va a capacitar ¿no? se entiende que esto también ya está registrado en SIAF y está habilitado en la SUNAT ¿no? es proveedor del estado etcétera ¿no? ya está y en la justificación ponemos eh gastos por capacitación para actividad ciclo día los días 17 y 24 de febrero ¿ya? lo que hago simplemente es rellenar con origen también rellenar con origen y le doy guardar hasta aquí no he diferenciado el procedimiento de lo que estoy haciendo en comparación al bien es decir a la orden de compra que hemos hecho acá el procedimiento es lo mismo lo que hemos cambiado la diferencia es que aquí estamos poniendo el documento que sustenta el gasto acto administrativo el 234 ¿no? ya no estamos poniendo la orden de compra ni tampoco la orden de servicio si la ejecución fuera como le dije a un momento se contrata por un mes y ahí acabó el otro mes le giró otra orden ¿no? o sea es decir tiene un inicio y un fin ahí tendría que poner orden ¿no? pero si le voy a contratar a la persona al otro mes al otro mes al otro mes entonces no puedo estar haciendo en forma repetitiva ¿no? este certificado si sé que lo voy a contratar nuevamente entonces aquí la certificación y el compromiso anual siempre va a ir por el total ¿no? si quiero que la persona me apoye tres meses por los tres meses si quiero que la persona trabaje siete meses por los siete meses ¿no? todo esto tiene que estar total ¿no? la ejecución mensual si lo vamos a desagrogar por mes ¿ya? entonces vamos a hacerlo aprobar esto ¿ya? clic derecho habilitar envío vamos acá el tercer lobito ya está retrocedo avanzo y tengo aprobado ya el compromiso anual ¿no? de este proveedor que me va que me va a hacer el servicio de capacitación para dos días ¿no? salimos de acá ahora empezamos a hacer ejecución vamos a ejecutar ahora ¿no? y vamos a girarle la primera orden de servicio que corresponde al domingo diecisiete ¿ya? ¿por qué? porque el domingo antes del domingo diecisiete hay que girarle la orden y si va a trabajar el domingo en la tarde ya cumplió su función y el lunes martes ya le pongo a pagar y no esperar hasta el veinticuatro termine pagando veinticinco repente hasta el veinticinco ni eso hasta el martes oye tú trabajas lo que te pido y te pago ¿no? tres días cuatro días tiene que demorar su pago puede estar demorando más y media ¿no? entonces vamos a ahora a pedir aquí en registro hacia ¿no? y vamos a generar ¿no? un expediente nuevo entonces me voy acá y genero un expediente nuevo nuevo listo tipo de operación F1 adquisición de bienes y servicios aceptar íntegro interporal e interporal F1 ley de contratación del estado F1 18 adjudicación sin sin proceso F1 siempre ayúdese con F1 fase de compromiso selecciono igual ¿no? que la orden de compra ¿no? se supone que aquí va a haber varios certificados de varios necesidades que probablemente se han aplicado entonces uno tiene que escoger su certificado para mi caso era el 20 ¿no? estamos escogiendo el 20 le doy aceptar y aquí ya no ponemos ya rellenar con origen ¿no? porque si no estaríamos girándole la orden por el total entonces vamos a girar la primera orden por la primera fecha que vendría a ser el 17 de febrero y el 17 de febrero va a trabajar le vamos a girar la orden por el primer servicio y le vamos a pagar el 18 o 19 de febrero por los 120 cuando envíen ya la conformidad de servicio le doy a aceptar ¿no? fíjese notemos que estamos haciendo por 120 sales por el primer servicio ¿ya? bien entonces registramos acá f1 orden de servicio o slash s 045 la orden de servicio fecha por el tema del demo 17 01 del 2017 mejor fecha de pago vale esa entidad recíproca no convenio proyecto f1 sin proyecto tipo recurso f1 normal ya lo hemos corroborado en el momento que estábamos haciendo la orden de compra vamos a poner en la nota se gira por el servicio del 17 de febrero ¿no? según área usuaria solicitada 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 con oficio número ¿no? XX ¿ya? guardamos ya solicitada 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 Llega el domingo 17 él empieza a capacitar las dos horas que se ha comprometido y el día lo informe de capacitación y en la actuaría no eleva la conformidad de servicio subsivo por honorarios copia de la orden y si es posible su jornada de retención de cuarta, pero en este caso no hay necesidad de esa aplicación renta de cuarta no hay necesidad y empezamos a generar el tema de lo que vendría a ser pasar este expediente perdón a contabilidad para que pueda deben clave le damos clic derecho insertar fase seguimos en gasto F1 de vengado aceptar rellenar con origen F1 aquí lo que va a cambiar es el código código 027 recibo por honorarios 001 esa es la serie ya la fecha por el tema del demo ya sería esto y ya no sería 17 tendría que ser bueno otra fecha vamos a ponerla porque ya se supone que ya trabajó fecha por el tema casi tenemos que poner fecha actual ¿no? guardamos selecciona el de vengado habito el envío selecciona el de vengado y le doy autorización de ¿no? de esa forma contabilidad ya la de vengado también con toda la información que se le ha remitido a través de logística en función al área usuaria ¿no? entonces todo el expediente pasa a tesorería ¿no? para hacerle el giro y podamos pagarle pero ahora ya no vamos a girarlo con cheque vamos a hacer una transferencia electrónica a su cuenta ¿ya? entonces le damos clic derecho insertar fase F1 gasto F1 girado le damos vamos a aceptar acá rellenar como dije F1 normal giro normal en la glosa vamos a ponerle vamos a poner los datos F1 comprobante de pago C slash P 625 19 01 del 2017 vamos a cambiar acá me está pidiendo un ratito ya entonces F1 voy a poner primero la cuenta del año aceptar F1 banco de la nación cuenta 5 y voy a cambiar la fecha acá ya 19 ya está y vamos a poner en la glosa se gira por el servicio de capacitación ¿no? del día 17 de febrero ¿no? actividad ciclo día recreativa se tiene que especificar acá porque con cargo con cargo a esta certificación vamos a pagar la otra la otra capacitación que vendría a ser la la del domingo 24 ¿sí? por eso es que se tiene que poner ahí en la porque puede pensarse de que se está su de el pago ¿no? una cosa así ya guardamos selecciono el giro y ahora lo que voy a hacer es registrar la información acá ¿no? la información para el pago clic derecho acá insertar documento F1 con carta de orden electrónica para hacer su transferencia ponemos el código de la carta electrónica y ya lo damos guardar ya tenemos aquí lo habilitamos el envío ¿no? entonces esto va a viajar a su cuenta de la persona ¿no? al banco a la nación de poder viajar a su a la banca privada pero para hacer esto tienes que tener la clave la clave electrónica también ¿no? entonces como está como está habilitado el envío acá está habilitado el envío esto se tiene que transmitir y se tiene que ingresar acá donde dice registro firma electrónica ¿no? escoges el tipo de transacción operaciones registro de cci ¿no? transferencia de terceros cci pones tu clave acá ¿no? le das enter no tengo la clave ¿no? y aquí te va a salir una ventana así una ventana grande te va a salir una ventana grande te van a salir acá los expedientes y tú seleccionas ese expediente le das un checking y aquí va a haber un recuadro similar a lo que tengo yo acá arriba un recuadro similar y usted lo que va a hacer es hacer su su firma acá ¿no? su firma electrónica por código también ¿no? y recién usted va a poder hacer la transmisión de datos ¿no? la transmisión lo va a tener que hacer aquí comunicación transmisión de datos y esto al final va a llegar aprobado ¿no? y va a llegar aprobado ¿no? de esa forma es que ya se realiza el tema del giro ¿no? y cuando ya esto llega a su cuenta le damos un clic acá creación fase pagada esto no se hace ojo ¿no? esto 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 es automático ¿no? y ella acabaría su servicio de persona por el día 17 de febrero ¿no? ahora tienes que girarle la orden la orden del 24 ya no haces el procedimiento de pedir la certificación etcétera compromiso anuano ya lo tienes ya entonces lo único que vas a hacer acá es tirar la última orden ya no vas a ya no vas a volver a hacer todo eso de las certificaciones anuales nada de eso ¿ya? entonces generamos aquí la segunda capacitación generamos aquí generamos un nuevo registro lo vamos a hacer más rápido ahora adquisición de bienes y servicios enter F1 ley de contrataciones F1 adjudicación sin proceso F1 compromiso selecciono el certificado le doy aceptar rellenar con origen le doy aceptar pongo aquí el documento F1 orden de servicio esta es la segunda orden de servicio ya 046 fecha tendría que ser el 24 por el tema del demo vamos a ponerle este 1901 del 2017 2607 del 2020 no es operación recíproca sin proyecto tipo de recurso normal y vamos a poner acá servicio por capacitación para realizarse porque estoy girando recién actividad ciclo día recreativa le doy guardar habilito el envío y autorizo de esa forma ya tengo la segunda orden servicio relacionado al 24 de marzo estoy girando pero ya no he hecho todo el procedimiento de certificación ya no he hecho este procedimiento que al inicio empezamos esto se hace por el total una vez que haces por el total lo único que haces es al otro mes fuera pago mensual pero te va a quedar este que está acá lo único que haces es rebajar y no lo quieres rebajas hasta acá y ya no tienes a este proveedor nuevamente insertas compromiso con cargo alto certificado rebajado y continúas con la otra persona y empiezas a girarle su orden en el servicio de la otra persona es un cargo eso pero ya no vas a estar pidiendo todos los meses la plata ya lo tienes separado para eso es el compromiso anual para eso es la PCA compromiso anual eso lo hemos explicado la anterior clase esa es la idea entonces ya la persona trabajó trabajó el 24 y empezamos vamos a hacer la misma operación insertar fase esto va a ir a contabilidad rellenar con origen aceptar F1 recibo por honorarios vamos a poner guardar 401 90 607 20 le damos guardar agitamos envío el procedimiento es la misma como usted está viendo ¿no? ya estamos haciendo en forma rápida porque se supone que ya hemos explicado también ahora vamos a girarlo en tesorería lo giramos rellenar con origen aceptar el giro normal comprobante de pago C slash P 685 por el tema del demo vamos a poner acá 24 pero hemos puesto 0 1 de 2000 si 24 ya está F1 año del banco 2016 banco de la nación 45 ¿no? por servicio prestado por capacitación realizado el 24 de febrero ya según con corda de servicio número X ya está girado guardo ya ah perdón me falta la transferencia ¿no? pues lo voy acá abajo clic derecho insertar documento F1 carta de orden o le giramos con cheque otra vez ¿ya? con cheque voy a voy a buscar el cheque de gerencia un ratito f2 11 $ $ $ $ Ahí vamos a poner el cheque aquí. 64.05. 64.05.35.58.9. Listo. Guardamos. Ahí estamos en envío. Y de esta forma ya está relacionado. Le hacemos fase de pagado. Y ya. Móntense que aquí ya hemos generado todo el flujo de gasto a nivel de compromiso de vengado. Y el tema de lo que es tema de servicio. La idea es la siguiente. Es que nosotros tenemos que girar la impulsión al certificado. Este es el certificado número uno. Esta es la primera orden. Experiente 43. Este es el expediente 44. Con el mismo certificado. La otra orden. ¿No? Y lógicamente. Lo que hicimos es. Son dos órdenes de servicio. Y un. Y un bien. Con un caso de lo que vendría a ser la retención del IGB. El 3 por. Ciento. ¿No? Entonces. De esta forma es que se ejecuta los gastos en la administración pública. ¿No? Y recordando un poquito todo lo que hemos hecho. ¿No? La idea era que ustedes vean cómo se articula todo esto con todo el sistema administrativo público. ¿No? Por el tema del CIAF. ¿No? Esta meta que estamos ejecutando. ¿No? La meta del 18. Nuestro 1.000 presupuesto. Hemos creado toda estructura de gastos. ¿No? Hemos conocido fuentes de financiamiento de rubros. ¿No? Hemos visto PCA. Hemos visto IAPIN. ¿No? Metas. Estructuras de funciones programáticas. ¿No? Y luego de eso nos ha pasado ya al módulo de logística. Hemos creado el proceso de ejecución de un gasto a través de logística. O sea, sea un bien y también ahora un servicio. ¿No? Paralelamente a eso hemos ido a contabilidad. Hemos devengado. ¿No? Y finalmente hemos ido a tesorería para hacer el giro. ¿No? Hemos aplicado en el tema de bienes la retención del IGB de 3%. Siempre y cuando las entidades estén autorizadas para hacer la retención. ¿No? Y hemos hecho una orden de servicio. O sea, un caso de un servicio donde hemos certificado por la totalidad. Y hemos generado, ¿no? En forma parcial los pagos por mes. O los pagos por entregable. Y hemos girado también dos horas en el servicio. Y eso ha ayudado a entender un poquito la mecánica. Al igual que el BIN. Y nos hemos paseado también un poco por contabilidad. Y por tosería hemos visto qué cosas calendario. ¿Cuál es la estructura del tipo de recurso? ¿No? ¿Quién tiene que darnos ese tipo de recurso? ¿No? ¿Qué problemas puede haber en el proceso de ejecución? ¿Si no está bien el tipo de recurso? ¿No? Todo eso lo hemos visto en forma muy compactada. Pero la idea era de que ustedes conozcan todo el procedimiento que necesariamente es el tipo de recurso. ¿No? Este tema que estamos manejando es real. Pero al inicio que les voy a explicar cómo ejecutar el tema de cómo hacer la revisión desde afuera. ¿No? Es decir, desde la persona de afuera, cómo debería hacer seguimiento de sus gastos. ¿No? Mira lo que yo tengo acá. Cómo en sí la persona puede hacer seguimiento de gastos. ¿No? Mira, fíjese. Basta con tener primero el expediente SIAF. O si no, el certificado. Primero el certificado. El certificado lo tenemos acá. Mira, el certificado número uno. Ojo, es el número uno. ¿Ya? El certificado número uno. ¿No? Entonces yo me voy acá a la consulta, a la página del MEF. ¿Ya? Me voy acá en la página principal del MEF. ¿Ya? Y me voy en esta opción que dice, no, consulta de experiencia SIAF. Aquí. Ahí me voy, ¿ah? Me voy ahí. ¿Qué es lo que quiero saber? Quiero saber en qué situación está el certificado primero. Es decir, la certificación de qué rédito puede costar. Miren lo que dice acá. Consulta de certificado. Le doy un clic ahí. Entonces voy a consultar certificado. Mira, le voy a dar un clic acá. Por el tema del DEMO que nosotros tenemos es el 2017. Le voy a poner el código de la unidad ejecutora. ¿Cuál es el código de la unidad ejecutora? El código de la unidad ejecutora es, perdón, acá arriba lo tengo. 30, 18, 69. 30, 18, 69. 30, 18, 69. Número de certificado. ¿Cuál es el número de certificado? Número 1. 1. Voy a poner la imagen. Ya, ese que está ahí, 83, 6, MB. B, minúsculo, perdón. Ahí está. Buscar. Echa plazada, a ver, 2017. Unidad ejecutora, 30, 18, 69. Certificado número 1. Mira, mira lo que, lo que sale acá. Ya. Dice acá. Ya hay que tirar los palos, ¿no? Ya. Y ya estoy empezando a hacer seguimiento de mi gasto, ¿no? Mira, el certificado número 1. Este es el certificado número 1. ¿Qué día ha sido enviado? El 10 de enero. Ha sido enviado. ¿A qué hora ha llegado el presupuesto? A la 1 y 1 del 2017. O sea, el 13, perdón, el 13. El 13 ha estado en la web en presupuesto. Y a la 2 de la tarde y 5 ha estado. ¿Y cuándo lo ha aprobado? El mismo día. Y lo ha aprobado. O sea, el mismo día que ha sido enviado. El 13 estaba en presupuesto. Y ese mismo día lo ha aprobado. Mira, a la 2 de la tarde y 5 ha llegado a la web del presupuesto. Eso es lo que dice acá. A la 2 de la tarde y 5 con 56 ha llegado el presupuesto. Y presupuesto lo ha aprobado a la 2 de la tarde y 20. A esa hora lo ha aprobado, presupuesto. Vamos a ver si ese es cierto. Certificación número 1. Estoy en ese ascliente ahora. ¿Qué hora? Este es cliente, ¿no? Mira. Tiene la misma fecha. Si tiene el 10 de enero ha sido emitido. ¿No? El certificado y el compromiso anual también ha sido enviado el 10 de enero. ¿No? Vamos a la web. Compromiso anual. Acá está el compromiso anual. ¿No? El monte 2.200. 2.200. ¿No? ¿Ven? Se dan cuenta que yo puedo hacer seguimiento de mis certificaciones presupuestales, ¿no? Bás a contener el número de la unidad ejecutora. Eso lo puede sacar de la consulta amigable también, ¿no? Y de esa forma usted puede hacer seguimiento. Ahora, de este expediente se hace el número 3. Igual, ¿no? Se hace el seguimiento de la misma. Pero cambio la opción, ¿no? Ya no pongo consultas aplicadas. Pongo ahora consulta de expediente. Se lo explica acá. Cambio el año por el demo. Pongo de mi ejecutora. 30.18.69. Ingreso a la expediente que es de interés 2. Decía el número 3. Decía 3. 76 C F2. Buscar. Buscar. De esa forma, nosotros también. Igual, ¿no? Hacemos el siguiente expediente SIAF, ¿no? En la misma entidad. ¿Ya? Y nos vamos acá. Compromiso mensual. Me han girado la orden. Justo acá. ¿Qué fecha? El 10 de enero. Por el monto de 2.200. ¿No? Está aprobado. Fecha de proceso, 13 de enero. En el sistema. A la hora de la tarde, 57. Tenía que ir a la orden. ¿No? Listo. Entonces, yo ya trabajé. Estoy esperando que logística lo pase a contabilidad. ¿Cómo sé que estoy en contabilidad? Si es que mi expediente va a estar hasta acá. Está de vengado. Entonces, quiere decir. Y está aprobado. Quiere decir que está en contabilidad. ¿No? Si ya está girado. Pero está en v. Ah, quiere decir que mañana ya llega aprobado esto. Y mañana puedo recoger mi cheque. O ya me lo van a transferir. ¿No? Porque finalmente el girado, el girado ya está aquí. ¿No? Y esto ya podríamos de repente visualizar que ya te dispostaron en la cuenta o ya has cobrado. Entonces, de esa forma uno puede saber en dónde está. ¿No? Depende de las secuencias. Compromiso es logística. De vengado es contabilidad. Y girado ya te lo están girando. ¿No? De esa forma uno puede saber en qué situación está. ¿No? Por ejemplo, voy a poner consulta expediente. ¿No? Depende de mi entidad. Yo soy 109 en mi entidad. ¿No? Y el expediente, el expediente C.A. Vamos a poner, no acuerden que no. 2.200. 2.200 B. Creo que es. A ver, vamos a ver. Me acuerdo muy bien. En qué secuencias estamos. D. 3. N. 32. Vamos a ver si el expediente existe. ¿No? Sí existe. ¿Ve? Esta es la entidad. ¿Qué pasó acá? Y esto también ya ha sido. Tiene compromiso. Por mil soles. Tiene vengado. Y tiene comprobante pago. Y así pagado todo. ¿No? Y está aprobado. ¿Ve? Entonces, de esa misma forma se hace seguimiento. ¿No? A ver. Vamos a ver otro. 2.520. Vamos a ver en qué situación está ese expediente. En el de la ley. 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 Claro. Mira, este. Esto es un bien. ¿No? Esto es un bien. Y está solamente el nivel de orden de compra. Y está aprobado. Rubro 18. Por 1500 soles. ¿No? No, este es código 32. Ojo. Este es código 32. Código 32 quiere decir que es una orden de servicio. ¿No? ¿Cómo diferenciamos el código acá? ¿No? A ver. Acá ya hemos trabajado este tema. ¿No? A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a irnos adelante. Este es un servicio. Código que tiene acá. Código 32. Es orden de servicio. A ver. El alimento. El código 31. Este es alimento. Tiene código 31. ¿Ve? Entonces, estamos indicando que aquí hay una orden de servicio por el monte 1500. Y si está en compromiso, quiere decir que el usuario todavía no ha trabajado o está trabajando, pero todavía no hay conformidad de servicio. No está en contabilidad. Esto está atascado en logística y de ahí no sale. ¿No? ¿Y qué fecha tiene? 27. De mayo. ¿No? Y es por un mes. ¿No? Entonces, quiere decir esto que ya pasó un mes. 1500 es un mes. O sea, no está caminando esto. ¿No? Está atorado en logística o faltará la conformidad de servicio. Algo ha pasado. ¿No? Y ese es un tema de seguimiento que uno tiene que hacer. Entonces, el usuario, desde afuera, basta que le den su expediente SIA. Se supone que el usuario tiene su orden de compra. En la orden de servicio o en la orden de compra sale su expediente SIA. En base a ello puede hacer su seguimiento. ¿Ya? Entonces, esta opción ayuda a poder revisar, ¿no? El tema de lo que es seguimiento tanto a nivel de certificación y a nivel de compromisos expedientes SIA y certificados. ¿No? Igual, ¿no? El tema de consulta de los estados financieros. Estados de situación financiera, sí. Con cierre está, ¿no? ¿Qué fecha ha hecho el cierre? Y ese es un tema contable. ¿Ya? Entonces, de esa forma es que podemos hacer el seguimiento, ¿no? De la ejecución a nivel de certificado, a nivel de expedientes SIA y a nivel de consulta de los estados financieros y presupuestales, ¿no? Por ejemplo, pongo 2019, me llama la atención esto, en qué situación está. En 2019 también debería estar cerrado en forma mensual, ¿no? No, ya está cerrado, ¿no? El F1, ¿no? El estado financiero ya está cerrado también. Con precio de 2019. Mes 1, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esta forma se hacen los seguimientos de la ejecución de un gasto, ¿no? Relacionado al tema del usuario como la parte externa de la institución que no tendría nada que ver en el proceso interno, ¿no? Que con el fin de poder generar seguimiento de los gastos, tiende a generar esta lógica. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Se entendió? ¿Estuvo ok? ¿Alguna situación, no? Que no se podía entender. ¿Alguna situación, no? lo que se ha visto de repente el tema presupuestal el tema administrativo logística, asesoría estabilidad alguna consulta de repente para cerrar y dar concluido ya en lo relacionado al SIAP cualquier consulta relacionada al sistema quedó todo claro quedó ok consultas entendió la esencia de poder transmitir todo el conocimiento para que puedan tener esa ventaja de poder analizar bien todos los aspectos del manejo del sistema no hay queja consulta, todo bien se entendió comentarios al chat no importa lo que hoy día estamos cerrando ya el tema de lo que es SIAP no nada para una consulta adicional de repente alguien quiere decir algo ¿entendió todo bien? bien hablen no hablen ahora o caen para siempre como decimos bien entonces si no hay alguna sugerencia de repente algún comentario vamos a dar por concluida ya la sección del SIAP el día de hoy y bueno espero yo haber explicado y haber llegado a ustedes en una forma no lo normal me dice para los que trabajamos en otras áreas que no son logísticas como hacer el seguimiento de la certificación ¿no? lo puede hacer de la misma forma ¿no? de la misma forma de 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 la consulta que hemos visto ¿no? aquí ¿no? o lo otro podría ser de la consulta acá de la consulta migrable ¿no? usted ingresa acá lo que hemos visto al inicio ¿no? consulta la ejecución del gasto diario ¿no? ¿no? y aquí usted empieza a buscar a nivel de unidad ejecutora a nivel de gobierno ¿no? y usted si es que es una municipalidad de repente es una municipalidad usted puede ir a una municipalidad ¿no? y hubiera si usted está ejecutando usted está ejecutando ¿no? de repente un proyecto es jefe de un proyecto quiere ver el proyecto ¿no? usted lo puede hacer desde acá sin que esté trabajando en presupuesto en logística ¿no? de afuera en otra área ¿no? por ejemplo yo estoy viendo aquí ahora la municipalidad de una entidad de la provincial ¿no? yo trabajo de repente alguien por ahí trabaja en la provincial y quiere saber tiene su código de proyecto ¿no? usted ingresa acá estoy acá ingresa acá producto proyecto eso es lo que hemos visto en teoría también un poco producto proyecto ingresa ahí y usted va a ver los proyectos de la municipalidad provincial ¿no? y usted va a ubicar su proyecto ¿no? por ejemplo este puede ser su proyecto no puede ser su proyecto y usted puede ver en qué situación está su proyecto ¿no? por decir aquí este proyecto le han dado un PIN de 1800 y ya ejecutó está en su totalidad ¿no? por ejemplo este proyecto no tiene ejecución absolutamente nada y quiere saber usted en qué ha gastado este proyecto se va acá en genérica y usted va a encontrar 26 quiere saber específicamente qué ha gastado en este proyecto usted lo puede saber ¿no? en su genérica detallado ¿no? y solamente me parece que solamente están pagando acá elaboración de expediente técnico nada más ¿no? le aseguro que es eso gastos o de repente un servicio por ahí personal ¿no? o sea gastos por la contratación de personal de administración en las inversiones ¿no? ha habido un servicio relacionado al mejoramiento de la calle Cristina Vildos ¿no? ¿no? este es un proyecto ahí tiene su ficha ahí está el proyecto de la ficha ¿no? si quiere ser banco de proyectos puede ir al banco de proyectos también o sea hay una información inmensa en las cuales pueda saber y ver realmente lo que se ha gastado ahí ¿no? o cuánto es lo que realmente se ha gastado y puede ser seguimiento de su proyecto y no solamente proyectos puede ser actividades también ¿no? entonces la idea es que conocer un poquito ese aspecto donde le va a ayudar ¿no? ahí está el proyecto ¿no? declarado viable ¿no? en qué año puede declarar viable ¿no? entonces ahí está toda la ficha del proyecto ¿no? de esa forma usted puede hacer seguimiento ¿no? bien si no hay alguna consulta más entonces vamos a dar por culminada la sesión del día de hoy y esperamos siempre que en este caso ustedes hayan podido entender todo el concepto que hemos manejado son cuatro sesiones nada más la idea es que ustedes entiendan el manejo del sistema ¿no? y creo que se ha dado todo el conocimiento pero no está siempre indicable que hay que profundizar hay que saber más todavía esto es un mundo pero ya lo conocen ya la parte básica de todos los días lo que se hace en la orientación pública los que solamente manejan el CIEAP ¿no? hay otro tema el tema relacionado al CIEAP ¿no? pero esto es un tema ya relacionado estrictamente al CIEAP ¿no? en la actualidad se vienen manejando los dos sistemas unidos en paralelo ¿no? vinculado al tema de CETLAN todavía ¿no? entonces es un tema un poquito más más complicado no complicado pero tenemos que manejar varios conceptos adicionales para manejar los dos sistemas ¿no? pero el tema es es lo que le comento ¿no? bien entonces si no hay consultas vamos a dar por cumplidas el día de hoy y bueno ya habrá otra oportunidad de podernos ver o en otras tarifinales yo les invito a que se sigan captándose ¿no? es la única forma de poder contribuir y entrar a la administración pública y poder ayudar en el desempeño que actualmente la gente lo estamos manejando ¿no? hay bastantes personas que no conocen estos sistemas y por eso es que a veces no caminan un poco la idea como debería ser ¿no? hay que meterse un poquito más a la administración pública ¿no? y hay que ayudar a que seamos más eficientes en el estado y así poder contribuir y sobre todo ¿no? dar el servicio a la población que lo necesita estos recursos tienen que estar direccionados a la población que sufre un problema y no solamente eso sino que tienen que estarse de una forma adecuada y el gasto tiene que estar relacionado de una forma oportuna y eficaz y eficientemente ¿no? dado al nivel de gobierno que cada uno le corresponde ¿no? bien entonces ya nos veremos en otra actividad si Dios lo permite ¿no? y habrá el momento de podernos quizás conocernos ¿no? dada la colectura ¿no? que actualmente estamos pasando pero hemos tratado de combinar con todo el procedimiento del manejo de la gente ¿ya? bien muy agradecido por ustedes por la participación y por la paciencia que han tenido ¿no? creo que el proceso ha sido mutuo ¿no? ambos hemos aprendido paralelamente en los procedimientos que se maneja ya ¿ya? muy bien entonces les dejo que tengan muy buenas tardes ¿no? cualquier consulta relacionada al video ¿no? me escribe nomás al d.manini ¿no? al gmail entonces le estaré alcanzando con calma el el video que de las clases que han estado me pide la sesión nada más y le estaré enviando de repente a fin de que puedan tener como material de apoyo ¿ya? bien entonces buenas tardes y éxitos en todo para ustedes ¿ya? hasta una nueva oportunidad gracias gracias